Ahí está, la original sonora dinamita, ahí está. Bueno, oigan, la actriz Raquel Garza reveló cómo está, infinitamente agradecida con su carrera, a pesar de los altibajos que ésta le pueda ocasionar a veces. Vamos a ver qué nos dijo. Raquel Garza nos confesó de primera mano que la carrera de actriz le ha salvado la vida. No sé si la he llevado muy limpia, tengo por ahí unas que otras manchitas, pero déjame decirte que algo que a mí me ha salvado mucho la vida, y digo la vida porque sí, fue literal, ha sido mi amor a la profesión. Lo he dicho, esto me ha salvado a mí la vida en muchos sentidos, no nada más físicamente, sino emocionalmente. Me mantengo fuera de los escándalos porque tengo mucho que hacer. ¿Has estado de pronto a lo mejor en esta cuerda floja de pronto de caer en depresión o de caer en un estrés abismal? ¿Cómo has precisamente llevado este cúmulo de emociones? Porque sabemos precisamente que los actores son una bomba de emociones. Un poquito, soy un poquito exacerbada. No me siento ajena, nada de lo que es humano me es ajeno. Por ahí leí una vez, tengo todas las emociones, siempre he estado muchas veces en la cuerda floja, pero tengo muchas salvavidas, me gustan mucho muchas cosas, y eso me retroalimenta mucho, me gustan mucho las amistades, las flores, los animales, mi familia, mis hijas, mis amigos, la gente. Me gustas tú. Muchas gracias. Me gusta bailar. Entonces eso a mí, tengo muchos distractores. También nos compartió que su oficio le ha ayudado a sus emociones. No es fácil. Todos los actores, como dices tú, tenemos altibajos, pero eso he sabido sobrellevarlo. A veces no lo he hecho muy bien, pero aquí estoy y significa que algo, algo bueno también he hecho para poder mantenerme vigente, para mantenerme sana, y hablo de mis emociones y para poder mantenerme en esta carrera que siempre lo digo, a veces rompe espíritus. Finalmente sentenció, ¿cómo no descuida su hogar y tampoco su vida profesional? Me llena de amor, el amor hacia mis hijas. No puedo describirte y eso aminora cualquier sentimiento. Ha sido difícil porque son rebeldes, las he educado así. Mi marido introspectivo, artista y la otra loca. O sea, sé yo, pues pobre de mis hijas, traen su bagaje, pero también han creado su alma y no ha sido fácil, pero siempre les he dicho que la independencia de la mujer es la independencia económica. Y eso es un argumento que me ha funcionado muy bien, que aparte creo en él, porque la independencia también viene a la par del estudio, de lo que quieras. Haz lo que quieras, pero estudio. Les he enseñado para ser mujeres fuertes. Raquel Garza, me encanta porque habla todo así en este tono. Sube el tono, Raquelita. Así habla, es sexy, sexy mi Raquel y muy, muy talentosa. Es una buena actriz. Fíjate que ella se da a conocer por un personaje que se llama Tere la Secretaria, pero salirse y que la gente quitara, borrar la imagen de Tere la Secretaria fue muy complicado. Sí, y si hubo manchitas en su carrera, el año pasado hay que recordar que una revista de circulación nacional sacó una nota donde supuestamente estaba fumando marihuana en una reunión y obviamente le estuvimos preguntando y ella ni lo confirmó ni lo negó. Es como que dijo, bueno, si lo hiciera, ¿qué? Entonces, pues se han habido. Claro, pues cada quien en sus fiestas. Mira, a ver, es que es la vida privada de cada quien. O sea, es la vida privada. Y si no afectas a los demás, yo nomás pediría que el que fume monta azulas a la azotea para que no afecte a los demás. Para que no huela. Porque el tabaco también hace mucho daño a la gente que, a lo mejor, si tú no fumas, pero ahí alguien que está fumando a tu alrededor también daña bastantísimo, entonces. Y el puro. En las instalaciones de imagen no se permite fumar, no es un edificio de no fumadores. Pero hay un área donde los que fuman se reúnen y ahí enfrente está la cafetería. Con el simple humo del cigarro, o sea, a 20 metros se percibe. Sí, es muy fuerte el olor. Sí, es muy fuerte el olor. Pero bueno, ahí está. Pero vámonos ahora.